Hola, hola, bienvenidos a todos ustedes una vez más a este su canal, mi nombre es Juni Valenzuela y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo video. Bueno pues en esta ocasión vamos a estar haciendo unas estrellitas para esta navidad o las pueden ustedes utilizar si gustan para cualquier ocasión, entonces para esta estrellita que vamos a hacer en este tutorial vamos a estar ocupando mostacilla número 11-0 en color blanco y en color dorado y también voy a estar utilizando una perlita de 8 milímetros, vamos a estar ocupando una aguja para mostacillas, en esta ocasión estoy ocupando una del número 11 pero ustedes pueden utilizar la que ustedes tengan a la mano. Voy a estar utilizando este hilo de la marca Vidalon de la serie Wildfire que como ustedes saben me gusta mucho, este es de .15 milímetros y es en color blanco. También vamos a estar utilizando unas tijeras para cortar nuestros sobrantes de hilo, vamos a estar ocupando un encendedor para quemar nuestros hilos y yo les recomiendo que tengamos unos alicates a la mano solo en caso de que se nos atore nuestro trabajo, ok? Muy bien entonces para empezar voy a estar colocando 70 centímetros o 80 centímetros de hilo del que les acabo de enseñar en mi aguja y voy a empezar tomando 6 mostacillas del color dorado, ok? Y las voy a llevar hasta casi el final del hilo y me voy a regresar por todas las mostacillas hacia la parte de arriba, de esta manera, así y luego me voy a pasar por la primer mostacilla donde dejamos el pedacito de hilo este, por la primera mostacilla voy a pasar, ok? Así, para que me quede un circulito, ok? Muy bien, para esta primera vuelta vamos a empezar tomando 5 mostacillas del color blanco y estas las vamos a colocar de la siguiente manera, nuestro hilo está saliendo por esta mostacilla, las vamos a colocar en sentido contrario y nos vamos a pasar a la siguiente mostacilla, ok? Vamos a pasar por 2 mostacillas y jalamos ahí para que se nos acomode nuestro trabajo, ok? Muy bien, para el siguiente petalito vamos a hacer otra florecita de 5 mostacillas, pero en esta ocasión vamos a estar ocupando esta mostacilla de esta florecita para unir la siguiente florecita con esta que está aquí anteriormente, entonces esta la tenemos que contar y si tenemos que colocar 5 mostacillas entonces vamos a tomar 4 mostacillas del color blanco y vamos a pasar por la primera mostacilla blanca, por la última mostacilla blanca, perdón, por la mostacilla dorada donde está saliendo nuestro hilo y nos vamos a pasar a la siguiente mostacilla que sería esta, ok? De esta manera, así. Nuevamente vamos a tomar 4 mostacillas del color blanco y vamos a hacer lo mismo, nuestro hilo está saliendo por esta mostacilla dorada, entonces vamos a tomar esta última mostacilla blanca, vamos a pasar por ahí, por la mostacilla por donde estamos saliendo y nos vamos a pasar por otra mostacilla dorada, ok? Aquí yo voy a pasar por la primera mostacilla dorada y ahorita me voy a pasar a esta que tengo que salir, ok? Porque tengo que pasar por 2 mostacillas doradas, así. Muy bien, nuevamente vuelvo a tomar 4 mostacillas doradas, mi aguja o mi hilo está saliendo por esta mostacilla, entonces voy a pasar por la última mostacilla blanca, por la mostacilla donde está saliendo mi hilo y me voy a pasar a la mostacilla que sigue, ok? De esta manera, así. Nuevamente voy a tomar 4 mostacillas blancas, perdón, estoy saliendo por esta mostacilla dorada, me voy a colocar por la última mostacilla blanca del petalito anterior, por esta mostacilla dorada y por la que sigue, voy a pasar. Y aquí se pueden dar cuenta, ya tenemos 5 petalitos, que sería este primero, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí ya estaríamos formando el último petal, el último petalito o la última florecita, entonces de aquí vamos a tomar prestada esta blanca y esta blanca. Entonces lo que vamos a hacer, que nos vamos a subir a esta mostacilla blanca que está aquí. Y si estábamos colocando 5 mostacillas, pero ya tenemos esta y esta que vamos a utilizar, entonces vamos a tomar solamente 3 mostacillas blancas, ok? Y las vamos a colocar por esta mostacilla blanca que está en la flor anterior, por la mostacilla dorada que nos queda en el medio y nos vamos a pasar hacia la parte de arriba de las mostacillas por esta y otra más, ok? O sea, vamos a pasar por 2. Y aquí vamos a empezar la siguiente vuelta. Muy bien, aquí en esta vuelta vamos a tomar 4 mostacillas blancas y aquí no tenemos pierde, entonces vamos a estar colocando 4 mostacillas blancas. Entonces estamos saliendo por esta mostacilla, nos vamos a ir a la que está atrás, vamos a pasar por la mostacilla donde estamos saliendo y por la que sigue, o sea en total por 3, ok? Y aquí vamos a formar nuestro petalito. Nuestra florecita, como ustedes le quieran llamar, ok? Y nos vamos a pasar, vamos a dejar esta libre, esta no la vamos a tocar, vamos a trabajar con los que están en la parte de arriba, nos vamos a pasar por esta que nos queda en este pétalo y nos vamos a pasar a la siguiente del petalito brincando esta que les digo, que fue donde unimos las 2 florecitas, unimos esta y unimos esta, ok? Esta la vamos a ignorar. Y nos pasamos por las siguientes dos que serían estas dos que están aquí arriba. Espero no confundirlas o confundirlos. Aquí vamos a volver a hacer lo mismo, vamos a tomar 4 mostacillas blancas, estamos saliendo por esta mostacilla, nos vamos a ir a la que está antes, que sería esta, vamos a pasar por donde está saliendo, por la mostacilla donde está saliendo nuestro hilo y por una más, o sea en total por 3 mostacillas, ok? De esta manera, así. Aquí formamos nuestro siguiente petalito y nos vamos a pasar, estamos saliendo por esta, por esta mostacilla y por la que sigue. Acuérdense que la mostacilla que está aquí abajo, esta no la estamos tomando en cuenta, ok? Estamos con las que estamos, con las mostacillas que están en la parte de arriba. Y jalamos de esta manera. Muy bien, nuevamente volvemos a tomar 4 mostacillas del color blanco, estamos saliendo por esta mostacilla, nos vamos a ir a la que está antes, vamos a pasar por la mostacilla donde está saliendo nuestro hilo y por una más, ok? Este paso es muy sencillo y muy repetitivo, ok? Y nos vamos a pasar a las siguientes 2 mostacillas que sería esta y esta que está aquí. Ok? La que queda en el medio no la brincamos. Así. En total tenemos que tener 6 florecitas en esta vuelta, ok? Vamos a hacerlo. Volvemos a tomar 4, estamos saliendo por esta, nos vamos a la que está antes, por donde está saliendo nuestro hilo y por la que sigue. En total serían 3 mostacillas, ok? De esta manera. Así. Ok? Y nos volvemos a pasar, estamos saliendo por esta mostacilla, vamos a pasar por esta y por la que sigue en el siguiente petalito, dejando la que está en el medio sin tocar. Ok? Así. Volvemos a tomar 4 mostacillas blancas, estamos saliendo por esta mostacilla que está aquí, nos vamos a ir a la que está antes, vamos a pasar por esa mostacilla donde sale nuestro hilo y por una más. Y nuevamente, nos volvemos a pasar, aquí está saliendo nuestro hilo, nos vamos a pasar por esta mostacilla y por la que está en el siguiente petalito, o sea, por estas dos brincando esta del medio. De esta manera, ok? Nuevamente, vamos a tomar 4 mostacillas del color blanco, estamos saliendo por esta mostacilla, nos vamos a ir por la que está antes, por la del medio donde sale nuestro hilo y por la que sigue, por estas tres vamos a pasar. Y aquí estaríamos formando nuestra última florecita. Ya aquí ya tenemos nuestras tres florecitas, ok? Y nos vamos a pasar de aquí a estas dos del siguiente pétalo. Acuérdense que estuvimos poniendo, colocando 4, vamos a pasarnos por dos para salir al medio, o sea, por estas dos, por estas dos que están aquí, ok? Muy bien, entonces ya que tenemos así terminado nuestra florecita, en esta parte vamos a continuar trabajando, pero vamos a necesitar otra parte exactamente hasta este punto, así que después de que terminemos de trabajar, a terminar esta que estamos haciendo, vamos a formar otra, otra florecita hasta este punto donde estamos ahorita, ok? Entonces, vamos a continuar trabajando, para terminar nuestra estrellita. Entonces aquí vamos a tomar una blanca y una dorada, y las vamos a llevar hasta el final del trabajo, vamos a brincar la mostacilla dorada, nos vamos a regresar por la blanca y por las dos mostacillas de enseguida, ok? De esta manera. Y aquí estamos formando el piquito de nuestra estrella, ok? Aquí nos vamos a pasar por esta mostacilla que tenemos aquí en el medio, y después nos vamos a subir a las dos mostacillas del siguiente, de la siguiente florecita, ok? Para quedar en el medio, así. Aquí vamos a volver a tomar una mostacilla blanca y una dorada, y vamos a hacer lo mismo, lo vamos a llevar hasta el final, vamos a brincar esta mostacilla dorada, nos vamos a pasar por la blanca esta que acabamos de colocar, y por los dos lados, por las dos mostacillas que están al siguiente lado de las mostacillas. Aquí venimos subiendo por aquí, colocamos estas dos, nos regresamos y nos pasamos por las que siguen, ok? De esta manera, así. Y aquí nos vamos a pasar por la mostacilla que está en el medio, que sería esta que está aquí, y nos vamos a subir por las siguientes dos mostacillas de este petalito para quedar en el medio, ok? Acuérdense que aquí estuvimos colocando de cuatro en cuatro, ok? Volvemos a tomar una blanca y una dorada para formar la punta de nuestra estrellita, lo llevamos hasta el final, brincamos nuestra mostacilla dorada, nos pasamos por la blanca y por las dos blancas que siguen, ok? De esta manera. Y nos vamos a pasar también por esta mostacilla que tenemos en el medio, que sería esta que está aquí, y nos vamos a subir a las siguientes dos mostacillas del siguiente petalito, o de la florecita que formamos, que serían estas dos que están aquí. Así. Vamos a volver a tomar una mostacilla blanca y una dorada, lo vamos a llevar hasta el final del trabajo para formar nuestra siguiente punta de nuestra estrellita, ok? Entonces, brincamos la dorada, nos pasamos por la blanca esta que colocamos y por las dos de enseguida, ok? De esta manera. Y aquí estamos formando nuestra siguiente punta de nuestra estrellita. Y nos pasamos por esta mostacilla del medio que está aquí y luego nos vamos a subir por las dos mostacillas de la siguiente florecita, que serían estas dos, ok? Aquí. Muy bien, entonces aquí volvemos a tomar una blanca y una dorada y la llevamos hasta el final. Brincamos nuestra mostacilla dorada y nos pasamos por la blanca y por las dos blancas de enseguida, que serían estas dos que están aquí, ok? Así. Y luego nos vamos a pasar por esta mostacilla que tenemos aquí en el medio para subirnos a las siguientes dos mostacillas de nuestra florecita, que sería nuestra última florecita, ok? Así. Nuevamente vamos a tomar una mostacilla blanca y una dorada y lo vamos a llevar hasta el final. Y aquí vamos a volver a hacer lo mismo, vamos a brincar nuestra mostacilla dorada, nos pasamos por la blanca y por las dos siguientes mostacillas blancas de este petalito que está aquí, ok? Y nos volvemos a subir por la mostacilla blanca, nos vamos a pasar, perdón, por la mostacilla blanca que está en el medio, de esta manera, ok? Entonces aquí ya tenemos terminada nuestra primera parte. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a perder nuestro hilo, vamos a cortar y vamos a quemar, ok? Y vamos a hacer la otra parte de la florecita hasta esta parte a donde teníamos antes de colocar esta blanca y esta dorada, ahí donde les dije, ok? Entonces vamos a hacerlo y aquí nos miramos. Muy bien, aquí yo ya tengo esta parte terminada, entonces aquí yo también ya hice la florecita hasta esta parte, antes que pusiéramos la blanca y la dorada para formar las puntitas de la estrellita. Entonces aquí vamos a empezar a unir esta parte con esta parte. Esta es la parte más difícil prácticamente, pero en realidad no es difícil. Si ustedes se llegaran a confundir, yo les recomiendo que repitan el video, repitan, repitan el video y van a ver que le van a agarrar la onda muy rápido, ok? Entonces aquí para empezar a unir nuestra estrellita solo vamos a utilizar la misma mostacilla dorada, entonces solo vamos a tomar la mostacilla blanca y la vamos a llevar hasta el final del trabajo, ahí a pegarla a la estrellita, de esta manera y nos vamos a pasar por la mostacilla dorada de la otra estrellita, verdad? Así. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a brincar la mostacilla dorada y nos vamos a regresar por la mostacilla blanca y luego por las dos mostacillas que están aquí enseguida, ok? Así. Y nos vamos a pasar por la mostacilla del medio que sería esta, el medio que une estas dos, las dos florecitas, ok? Entonces vamos a pasar por ahí y aquí vamos a hacer otra unión, aquí vamos a tomar otra mostacilla dorada, entonces aquí pasamos por esta del medio, nos vamos a ir al otro lado de la estrellita y también vamos a pasar por la del medio pero ahora en sentido contrario, de esta venimos saliendo hacia acá, entonces aquí nos vamos a regresar para este lado por esta mostacilla que es la que nos queda en el medio, ok? De esta manera y vamos a acomodar esta mostacilla ahí en el centro de nuestra estrellita y nos vamos a regresar por esa misma mostacilla dorada, solo por la mostacilla dorada, nos vamos a regresar por la mostacilla dorada otra vez y vamos a volver a pasar por la mostacilla que tenemos en el medio, que sería esta que está aquí, ok? Y nos vamos a subir a las dos mostacillas siguientes del petalito que está enseguida, que serían estas dos, estamos subiendo al medio, ok? Aquí vamos a volver a tomar una mostacilla blanca y vamos a llevar esta mostacilla hasta juntarla con nuestra estrellita ahí y nos vamos a volver a pasar por la mostacilla dorada que tenemos aquí en el otro lado de la estrellita, en la parte que ya terminamos y vamos a hacer lo mismo, nos vamos a brincar la dorada y nos vamos a regresar por esta blanca que acabamos de colocar y por las dos que están enseguida, ok? Así. Y nos vamos a pasar por esta del medio que está aquí, que está uniendo nuestros dos petalitos, ok? Así. Bueno. Muy bien, entonces aquí vamos a volver a tomar otra mostacilla dorada, estamos saliendo hacia este lado, nos vamos a ir al otro lado de la estrellita y nos vamos a meter por la del medio que sería esta que está aquí en sentido contrario, nuestro hilo está saliendo hacia este lado, nos vamos a regresar, ok? Y aquí vamos a acomodar esta mostacilla aquí en el centro. y nos vamos a volver a regresar por esa misma mostacilla hacia el otro lado de esta manera, jalamos bien, vuelvo a voltear mi trabajo y me vuelvo a pasar por la mostacilla del medio que sería esta que está aquí, ok? Así. Y me voy a subir por las siguientes dos mostacillas por estas, ok? Así. Y así me tiene que estar quedando ya mis uniones, ya uniendo mi estrellita. Nuevamente voy a tomar una mostacilla blanca y la voy a llevar hasta el final de esta manera a juntarla ahí con mi florecita y voy a pasar esta, mi aguja por la mostacilla dorada. Aquí me voy a volver a regresar, voy a brincar la mostacilla dorada, me voy a regresar por esta blanca que acabo de colocar y por las dos mostacillas blancas que están al otro lado de mi petalito, ok? O de mi florecita. Y me vuelvo a pasar por la mostacilla del medio que sería esta que está aquí de esta manera, ok? Así. Y jalo bien porque aquí ya quiero que mi trabajo me empiece a quedar este, ya apretadito. Vuelvo a tomar una mostacilla del color dorado y esta la voy a llevar al final también. Voy a dar vuelta a mi trabajo. Mi hilo está saliendo hasta ese lado entonces me voy a regresar de la estrellita que tengo al otro lado por la del medio que sería esta que está aquí, ok? Por esta mostacilla me voy a regresar de esta manera y acomodo ahí en el medio esta mostacilla de esta manera, ok? y me regreso por esa misma mostacilla hacia el otro lado así doy vuelta a mi trabajo y me vuelvo a pasar por la mostacilla que tengo en el medio que sería esta que está aquí y me voy a subir por las dos mostacillas de la siguiente petalito, ok? Las voy a separar para que ustedes puedan verlo bien que serían estas dos, ok? de esta manera y aquí como ya casi ya no me faltan uno, dos, tres, cuatro puntos voy a colocar esta estrellita la voy a unir con esta y voy ya después voy a colocar a mi perlita que tengo aquí para que le dé el efecto a mi estrellita de la tercera dimensión, ok? entonces voy a tomar otra mostacilla blanca la voy a llevar hasta el final del trabajo que sería aquí juntándola con mi florecita y me voy a pasar por la dorada brinco la mostacilla dorada y me regreso por esta blanca que acabo de colocar y por las dos mostacillas que tengo enseguida de esta florecita, ok? y me voy a pasar a la del medio pero aquí antes de colocar mi mostacilla que voy a colocar aquí en el centro voy a colocar mi perlita voy a tomar mi perlita de ocho milímetros y la voy a colocar aquí en el medio ok? para tenerla así ya acomodada de esta manera ¿se fijan? entonces aquí voy a volver a tomar estoy saliendo ya por aquí por la del medio voy a volver a tomar mi mostacilla dorada me voy a ir al otro lado y voy a pasar por la del medio que une estos dos petalitos los dos piquitos de esta estrella de esta manera me regreso por esa misma mostacilla dorada que acabo de colocar aquí ya si ya voy a ir apretando y me vuelvo a pasar por la mostacilla del medio que une estas dos estrellitas ok? que sería esta que está aquí y me voy a subir por las dos mostacillas de mi siguiente florecita que sería esta que está aquí ok? por estas dos así vuelvo a tomar una mostacilla blanca y voy a llevar esto hasta el final del trabajo juntarlo con mi florecita voy a pasar por la puntita esta de la de la otra estrella que sería la mostacilla dorada y me brinco la mostacilla dorada o sea no me voy a regresar por la mostacilla dorada sino que voy a pasar por la blanca que acabo de colocar por la blanca que acabo de colocar y por las siguientes dos mostacillas blancas ok? así y me paso por esta del medio por esta mostacilla blanca del medio y aquí ya estaría colocando mi última unión ok? entonces voy a tomar una mostacilla blanca y me voy a pasar al siguiente me voy a voltear para irme al siguiente lado al lado de atrás y voy a pasar por la mostacilla del medio ok? así me regreso por la mostacilla dorada que acabo de colocar hacia el otro lado y luego voy a volver a pasar por la mostacilla del medio ok? y me voy a subir a salir a una de las puntas ok? así de esta manera luego por la blanca y también voy a salir por mi estrellita digo por mi mostacilla dorada por esta que está aquí ok? de esta manera tengo que estar saliendo miren si se fijan que bonita está quedando ya ok? bueno aquí vamos a hacer tres tres de estas para hacer los aretes y hacer un dije para para un collercito ok? entonces para los aretes vamos a hacer primero el ojalito para que vean como se hace para los aretes y después vamos a hacer el ojalito para el dije muy bien aquí para el ojalito vamos a tomar seis mostacillas del color dorado nuestra aguja está saliendo hacia este lado entonces lo vamos a colocar en sentido contrario de como sale nuestra aguja ok? de esta manera así y aquí ya nos estaría quedando nuestro ojalito para nuestro arete formado lo que voy a hacer aquí es que voy a reforzar voy a pasar por algunas mostacillas y voy a cortar y voy a quemar ok? entonces hagámoslo y aquí nos vemos ya que tengan su su este su trabajo ya bien terminado ok? de esta manera así muy bien entonces aquí ya lo que me falta es colocar mi ganchito para arete entonces voy a tomar estos que tengo aquí que son unos ganchitos africanos entonces voy a abrir mi arete hacia un lado y lo voy a colocar aquí en el medio del ojalito que formamos ok? de esta manera vuelvo a tomar mis pinzitas y voy a cerrar ahí de esta manera y pues así es como nos queda ya terminado nuestro aretito bien bonito miren bien fácil obviamente pues si es un poquito tardado lleva su tiempo pero miren que bonitos quedan ya terminados los dos quedan hermosos vamos a hacer el dije ok? entonces vamos a a traer nuestro nuestro otra parte de nuestro otro aretito que tenemos así o nuestra otra estrellita más bien muy bien entonces aquí estamos en este punto aquí en donde hicimos nuestro nuestro ojalito para nuestro arete pero aquí vamos a hacer un poco diferente para hacer nuestro dije ok entonces vamos a tomar una mostacilla del color dorado nuestro hilo está saliendo hacia este lado lo vamos a colocar en sentido contrario de como está saliendo nuestro hilo de esta manera y nos vamos a regresar por esa mostacilla que acabamos de colocar ok de esta manera así volvemos a tomar otra mostacilla del color dorado ahora nuestro hilo está saliendo de este lado entonces vamos a colocar en sentido contrario ok de como sale nuestro hilo y nos vamos a regresar por esa misma mostacilla hacia el otro lado de esta manera volvemos a tomar otra mostacilla del color dorado y nos vamos a colocar en sentido contrario de como sale nuestro hilo ok de esta manera así y vamos a continuar haciendo lo mismo hasta que tengamos nueve mostacillas enfiladas contando esta que es la que la que estaba ya aquí ok entonces nos faltan aquí tenemos cuatro nos faltan cinco más ok vamos a hacerlo y aquí nos vemos muy bien entonces aquí yo ya tengo enfiladas nueve mostacillas contando esta que está aquí entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a doblar de esta manera y voy a unir por la mostacilla primerita que está aquí que es la que ya teníamos aquí ok de esta manera me voy a pasar así y luego me voy a regresar por la que está antes de esta mostacilla que tengo aquí en el medio o en la punta más bien dicho de mi estrellita de esta manera así muy bien y así ya nos quedaría formado nuestro nuestro dije para nuestro collarcito ok entonces lo último que nos queda es reforzar reforzar nuestro trabajo miren aquí se me enredó el hilo pero ahorita lo voy a regresar ahí está aquí está así me tenía que quedar ok entonces aquí ya no más nos queda reforzar y pasar por algunas mostacillas cortar y quemar entonces hagámoslo y aquí nos vemos ok muy bien entonces así ya nos queda nuestro dije para nuestro collercito y entonces yo voy a hacer uno muy sencillito voy a hacer una tirita de mostacilla dorada y ahorita les voy a decir como la voy a empezar ok muy bien entonces para empezar a hacer mi collar voy a tomar mi aguja y voy a colocar un metro y medio de hilo y voy a tomar un chaquirón esto solamente para hacer un tope y no se me vayan a salir mis mostacillas y lo voy a llevar a un punto donde me queden aproximadamente 25 a 30 centímetros de hilo en la en la colita ok entonces me voy a regresar por esa misma chaquirona o mostacillón y me voy a regresar dos veces una y dos para que quede ahí bien atoradito este lo vamos a quitar al último esto no lo vamos a necesitar ahorita solamente la estamos colocando para hacer un tope entonces aquí voy a empezar a colocar mostacillas y las voy a llevar hasta el tope aquí del chaquirón y así voy a continuar haciendo hasta que tenga lo largo necesario de lo que yo quiero que esté mi collar ok entonces vamos a continuar colocando mostacillas bien miren entonces aquí yo ya coloqué tiras mostacillas en la tira hice una tira de aproximadamente 56 centímetros pero lo largo lo largo que ustedes lo quieran eso va a depender de ustedes ok entonces este yo lo quiero así a mí me queda bien así de este tamaño entonces yo lo voy a hacer de este tamaño de 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 56 centímetros aproximadamente ok muy bien entonces ya que tengo mi tira de lo largo que yo la quiero entonces voy a tomar mi ganchito de perico dos mostacillas mi ganchito y dos mostacillas ok y lo voy a juntar junto con el la tira que tengo aquí entonces voy a brincar las cuatro mostacillas estas que puse y mi ganchito y me voy a regresar por estas mostacillas aquí ok para formar el cierre de mi aretito ok de esta manera entonces como yo lo quiero asegurar acá todavía tengo mi tope miren acá vamos a hacer la otra parte como yo lo quiero asegurar me voy a regresar entonces lo que voy a hacer es que voy a brincar esta mostacilla por donde está saliendo mi hilo y me voy a regresar hacia la parte de arriba por todas las mostacillas y le voy a dar vuelta a mi ganchito ok entonces me paso por estas dos y luego por el ganchito y luego me regreso por las siguientes dos que serían estas que están aquí ok de esta manera y lo que voy a hacer ahora es que me voy a regresar por todas las mostacillas hacia el otro extremo donde tengo mi mostacillón ok entonces voy a pasar por todas las mostacillas y esto es solamente con el fin de reforzar mi trabajo ok de esta manera muy bien entonces aquí yo ya llegué al tope otra vez a donde empecé a colocar mis mostacillas aquí tengo mi tope entonces lo que voy a hacer aquí es que mi argollita para el cierre de mi de mi cadenita también la voy a hacer con mostacillas entonces para eso voy a tomar 12 mostacillas del color dorado y las voy a llevar hasta el final del trabajo y me voy a regresar voy a regresarme por la primera mostacilla voy a brincar las 12 mostacillas que acabo de colocar y me voy a regresar por donde por las mostacillas donde empecé ok entonces hago esto y aquí ya me queda mi argollita o mi mi arito para para enganchar mi 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 ganchito de perico ok entonces me voy a regresar para darle una reforzada igual que hice en la otra parte para que me quede bien asegurado mi trabajo y ahorita voy a quitar esta mostacilla y voy a colocar mi aguja en este hilo y también la voy a pasar por algunas mostacillas ok para que me quede bien reforzado mi trabajo muy bien de fierrito entonces lo recomendable es que coloquen su dije antes ok entonces tengo mi dije aquí voy a pasarlo por aquí por el medio de esta manera y voy a cerrar y voy a cerrar mi collar aquí en mi ojalito ok y miren que sencillito y que bonito y aquí tengo obviamente pues los aretitos ya terminados que fue lo primero que terminamos y miren que bonitos quedan queda muy bonito el set también hice unos en color azul estos los tengo acomodados aquí en un en un este cartoncito miren se los voy a enseñar para que vean como siempre les digo los colores son opcionales ustedes eligen los colores que a ustedes más les gustan ok bueno pues esto ha sido todo por el día de hoy yo espero que les haya gustado el video si les gustó y aún no se han suscrito al canal yo los invito a suscribirse darle like y compartir por mi parte esto ha sido todo el día de hoy nos vemos en un próximo video y que Dios me los bendiga a todos adiós y hasta pronto